Hace poco se difundió un rumor en donde se indicaría que María Becerra y su manager bajaron del spin-off del marginal a Nicky Nicole donde tendrían una participación musical y posiblemente actoral. Y es que una cuenta de Twitter de dudosa procedencia habría publicado pruebas, entre comillas, donde alega que el manager de María pidió que se bajen a Nicky Nicole para que María se encargue no solo de su aparición actoral, sino también de la cortina musical en solitario. Además que al parecer llegaron a coincidir con unos tweets de Nicky Nicole donde muestra su enojo por un tema desconocido. Acá también le tira la personal y habla sobre la poca amistad de María con las mujeres del medio y su nula colaboración desde que se acabó los del espacio, grupo del que María era parte, lo que se suma a los rumores de sus peleas internas no solo con Nicky, sino que también con Emilia Mernes y otras chicas del medio. La cuenta de Twitter adjudica que sacó parte de la información en base a la idea del anuncio del periodista Gustavo Méndez, quien a su vez al instante desmintió todo y llamó a tener más cuidado con la información que leen en internet. Sin duda es un tema delicado, pero no hay por qué llevar las enemistades que podrían haber a un sabotaje laboral, cosa que no creo que se dé porque las cantantes saben de sobra que este tipo de escándalos destruyen carreras. Son lo suficientemente inteligentes como para haber logrado lo que lograron y para no malograr sus carreras por desacuerdos o disputas personales. Déjenme en los comentarios sus opiniones y si creen en la data que soltó esta cuenta o se está buscando el lío donde no hay.